28 de mayo, señoras y señores, ya no sabemos de qué día estamos viviendo. Yo estoy en el encierro. La verdad que me da mucho gusto tener el día de hoy. No necesita presentación. Véanlo. Aquí está mi querido Tony Valardi. Mi querido Tony, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué gusto estar contigo, amigo! Igualmente, mi querido Tony. Mucho que platicar, hermano. Rápidamente platicar a la gente. Naye, ¿cómo estás? Bienvenida, Naye. Platicar a la gente, mucha gente que de repente, los chavos básicamente, porque todo mundo conocemos a Tony. Pero la gente que no conoce, Tony es actor, es comediante, es cantante, es director, es productor. Nada más para que vayan checando todo lo que hace el buen Tony nacido en Veracruz. Y todavía estás festejando tu 50 aniversario, ¿verdad, Tony? ¿O ya vas en el 50 y tantos? Sí, ya. Mi 50 aniversario, sí. ¿50 aniversario de carrera? 52 años de carrera. Lo estoy celebrando padrísimo, la verdad, porque... Pero se dice fácil si no eres gangoso, ¿verdad? Exactamente. Porque si eres gangoso, imagínate. Un buen año. Exactamente. Muy contento de celebrar 50 años de carrera. Ya lo vi. Ya pudo entrar a la mera, ahora mira, sí se animó, también se fue a peinar ya. Aquí estábamos, ya me fui a peinar porque andaba igual como mi Tony. Ay, sí. ¿Me quedo, Tony? ¿Cómo andas? Bien, Leonardo, ¿tú? Bien, aquí un gusto tenerte aquí en Los Sobrevivientes, mi hermano. Bienvenido seas. Gracias. Pues yo soy de Los Sobrevivientes también. Exactamente. Es igual que Los Sobrevivientes, mi querido Tony. Oye, Tony, has hecho muchas cosas. Has hecho muchísimo. Por supuesto que te conocemos. Has estado en programas importantes como Sábado Gigante, que llega a toda la Unión Americana igual, en Vida TV, en Hoy, en Sabadazo, en Guerra de Chistes, te hemos visto ahí con los otros pelangochos allá de Guerra de Chistes, con Mojo, en Es de Noche. Y bueno, entre tantos y tantos programas. Tienes un show, mi querido Tony, que ahorita vamos a platicar de ello. Tienes un show que pronto vas a hacer también, ahora por el famoso Zoom, ¿no? Ya ves que ahorita está de moda el Zoom. Y bueno, nada más platicar. Igual, ¿qué va a pasar, mi querido Tony, con esto del cuarentena, del encierro? Ojo, el día 5 de junio. Sí, te escucho. El 5 de junio. Ahí se nos anda cortando. En Zoom, a las 8 de la, por Zoom, a las 8 de la noche. ¿Sí? Luego te la mando para que tú lo hagas. Claro. Les mando la liga para México, 100 pesos. Para Estados Unidos, 10 dólares. Lo depósito. Ok. Después de que mandan el depósito, se le mandan, yo espero unas 50 mil personas. Oye. Me va a ir mejor que cuando lo hago en vivo, güey. Claro. Primero, sí. No, pues, ¿qué? El internet es ilimitado. No, pues, a 100 veces se mete un millón de personas. No, pues, güey, lo voy a hacer más seguido. Que siga la cuarentena, ¿no? No, sí, ¿no? Al fin. Sí, a ver qué inventamos ahora. Sí, no, la verdad es que, mira, muchos están metiendo en este tema del Zoom. Y creo que les ha funcionado bien a algunos, a otros no tanto. Pero, la neta, mi querido Tony, ¿tú qué expectativas tienes de este primer show que vas a dar vía streaming? Vía streaming. Mira, la verdad va a estar este... Yo creo que va a meterse... Yo tengo nueve días que me metí apenas a TikTok. A TikTok me empecé hace nueve días. ¿Ya tienes tu nuevo TikTok ahí en línea? ¿Ya? Tony.Balardi. Muy bien. Tony.Balardi. Ok. Bueno, es mucha gente. Se han metido un promedio de casi mil personas diarias. Wow. Eso. Lo igual para muchos. Dicen, hay que poquito, ¿no? No, es muchísimo. Y es de 48 mil vistas. ¿Qué metido? Va a 18 mil. ¿Ya sí? Sí. Ahí voy. Padrísimo. Ahí voy. Todavía no, ya llegaré. Poco a poco se dice, ¿no? Ya, Victoria, me quiero... Tony, todo lo que has trabajado. Pues es la gente que te quiere, que te sigue y que pues está estando en tus redes sociales, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí. Eso de TikTok no le había entrado, pero ahora me metí y me está yendo bien. Muy bien. Mejor que en Instagram. Sí, por supuesto. Oye, y en el TikTok, ¿qué lanzas? Tus chistes, ¿qué haces? El chiste. Entonces, diario, el chiste del diario es un chiste. A veces no subo chiste, a veces subo una tarugada. Hoy voy a subir un baile y un chiste de Jotas. ¡Ay, no! ¡Cállate, perra! ¿Cuál es el chiste más difícil que recuerdes? ¿Cuál es el chiste más difícil que recuerde? Sí. Uno en inglés que nunca me aprendí. Es el más difícil. Sí, estaba difícil, ¿eh? No, uno de un merolico. Uno de un merolico de que... ¿Qué? Verro del maldito chiste. Lico que vendía. Fosfobitocal. Fosfobitocal. Lleve usted fosfobitocal. Sí, lleve. Le cura como las agruras, le cura las almorranas, como le da. Le hace un buen jugo de limón. Fosfobitocal. Quítele lo pendejo a su hijo. Dele fosfobitocal. Y lo demás no me acuerdo. Ese es bueno. Ese estaba bastante... Aguas, aguas, aguas. Dale agüita a algo. No, les voy a dar una receta. Estamos con la sana distancia, ¿eh? Qué bueno que estamos con la sana distancia. Les voy a dar una buena receta. Les voy a dar una buena receta para la tos. Cuando tengan tos, se toman un frasquito de aceite de ricino. Ajá. Sí, rea, sí. Pero les va a dar miedo a toser. Te va a dar miedo a toser. No vaya a ser que te vaya a hacer. Muy bueno. Oye, Tony, te vamos a hacer una serie de preguntas y a ver qué nos vas respondiendo. ¿Estás listo? Listo, amigo. A ver, la primera pregunta. ¿Qué actor te interpretaría si hicieran una película sobre tu vida? ¿Qué actor me interpretaría si hicieran una película sobre tu vida? Si hicieran una película sobre tu vida. Sí. ¿Qué actor me representaría? Ah, pues está este actorazo que estaba con, ¿cómo se llama? Con Trujillo. Ay, se me fue el nombre. El que estaba con Trujillo, que estuvo en el Briego de Osa. Espérame, el que estuvo en el Briego de Osa, del Mago de Osa, con Archie. ¿Este qué? ¿Cómo se llama? Margarito, lástima, Margarito. El de lástima, Margarito. El que hace el papel de Margarito. Ah, ya sé quién dices, Arsenio. Ándale. Ok, ok. Ándale. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Y aparte es bueno, ¿eh? Es bueno. Es excelente actor, admiradísimo. Osa, mi cruz. Buenísimo, ¿verdad? Ándale. Ahí los veo a los cuatro ya. Nada más estaba viendo a uno. Nada más estaba viendo al que hablaba. A ver, mi querido Tony, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en un show? Lo más raro que me ha pasado en un show, lo más raro que me den ganas de ir al baño. Y está ahí. ¿Qué es lo más raro? ¿Maldía? Pues, es que me den ganas de ir al baño. Me ha pasado. Es que me han pasado varias cosas. Me han sacado una pistola. Me han... Ay, ¿eso por qué? ¿Por qué? Porque se enojó por un chiste que conté. Entonces le vino el saco... Le vino el saco, sacó una pistola y me la puso así aquí. Y yo dije, ¿en serio? Y yo dije... Tranquilo, güey. Guarda. Así le dije. ¿Puedo decir una grosería? Sí, claro. Sí, claro. Ah. Le dije, guarda tu chingadera. Y yo con... Oye, ¿pa' qué tanto? ¿Pa' qué la piste? ¿Pa' qué tanto? Sí, no. ¿Pa' qué la pistola? Oye, bien delicadito. Barbie, luego luego no. Ah. Sí, no, hombre. Así hay gente de repente. Así hay. Pero bueno, no pasa nada. Experiencias de la vida. No pasa nada. Así es. Tony, la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu gusto? ¿Tu gusto culposo? ¿Mi gusto? ¿Tu gusto culposo? ¿Mi gusto culposo? ¿Pero qué demuestra? Que digas, me gusta, pero híjole, me da culpa, me da pena. Ah, me gusta, pero me da culpa. ¿Me da pena? ¿Actoral? ¿De comediantes? ¿En qué ámbito así? No sé. Puede ser de comida, puede ser de... Sí, por ejemplo, mi gusto culposo de música es el reggaetón. A mí, yo la verdad, si lo escucho, ¿no? Me gusta que me bailen el reggaetón, ¿por qué no? Pero pues es mi gusto culposo, ¿no? A nadie le gusta y por la letra y demás. Yo voy más por el ritmo. ¿Tú tienes algún gusto culposo, mi quiero a Tony? O el de algún comediante que digas, es que Teo González me gusta, pero su colita de caballo, híjole, la neta, ¿no? O algo así. No me pongas en contra de mis cuatros, no seas culé. Teo González a todo dar, el buen Teo, le mandamos un fuerte saludo. Lo que más me gusta de todo es su cola. La que son su... No, mi Teo González lo quiero mucho. No, mira, por ejemplo, así culposo en comida, porque en música no me encanta la música, me encantan todos mis compañeros comediantes, a todos los quiero y todos me caen bien, a todos. En comida, sí. Ay, la comida de Veracruz de mi vida. Las garnachas, las picaditas. No, las picadas, no, hombre. Con las picadas, no, no, me envenenas, de veras. Me envenenas. Las picadas tienen mucha grasa, entonces resbala. Y bueno, no, 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 con las picadas es con lo que... Ese es el gusto culposo, muy bien. Muy bien. Ustedes son unos cochambrosos. No, sí, no, no, claro. No, no, ¿por qué? No, no, no. No. No, hablando de picadas. No, oye, el gusto culposo de, bueno, al menos de un servidor son las pellizcadas de chorizo con huevo, que acá se conocen, son muy buenas. No, hombre, ¿te gusta el chorizo? Pero las pellizcadas, o sea, los tropecitos. Un chorizo, hay uno muy rico, un chorizo muy rico que traen los inditos que fueran. Los indios de fuera. El chorizo lo traen de fuera. Ah, ya, ya, ya. Sí. No, no, yo no me las pellizcadas. A ver, mi querido Tony, vamos con la siguiente pregunta, hermano. Si fueras un producto, ¿cuál sería? Si yo fuera un producto. Si tú fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? ¿Cuál sería mi eslogan? Si yo fuera un producto, pues sería el pequeño gigante de la comicidad. No. Bueno, así me decía don Francisco. Si yo fuera un producto, un artículo, cómaselo todo. Eso. Esta pregunta está interesante, a ver cómo la ves. Esa pregunta. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías? Si yo pudiera cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién decidiría? Pues yo cenaría con la Yoconda. Ah, dale. Ah, pero no es histórico, ¿ah? Pero bueno, pues. Pero no es histórico. Entonces con doña José Fortis de Domínguez. Me la trae. Oye, ¿por qué con ella? ¿Por qué con ella? Es que vienen todas las monedas. En algunas monedas viene. Seguro tenía lana. A fuerza. A fuerza. Venga la otra. Venga la otra. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? Si mi vida fuera una película que se titularía... La aventura más maravillosa de esta historia. La aventura más maravillosa. La aventura más maravillosa de esta historia. No, es una tarugada, no. Una aventura de pelos. Otro título. Una aventura con pelos. Ah, bueno. Mejor. Aprobado. Esa está buena. A ver, vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu habilidad más especial y más absurda? ¿Cuál qué? ¿Perdón? ¿Cuál es tu habilidad más especial y más absurda? Déjame pensar. Estoy pensando. Ay, cómo pienso. No puedo ser. Muy bien. ¿Mi habilidad? No te he contestado. No, no, no. ¿Mi habilidad? ¿Pero absurda? Sí, sí, sí. Sí, no sé, a lo mejor que digas, pues puedo, puedo, no sé, hacer el visco con un solo ojo, o qué, pero no te sirve de nada. Ahí está, mira. No. ¿Es una habilidad? Es una habilidad. Muevo las orejas. Ah, ¿de verdad? Sí, de los demás. Ah, mira, sí, sí, es cierto. Sí, ahí está, ¿eh? Muy bien, muy bien. Toco la, toco la guitarra por arriba. ¿Por arriba de qué? O sea, yo piso, por, yo piso, hago las pisadas arriba de la, del traste, en lugar de por abajo, por arriba. Esa es una habilidad. ¿Cómo no? También, eh. Pero no es absurda, ¿no? ¿Cómo? ¿Nunca qué? Pero no es absurda, ¿o qué? Pues sí. Pero no es absurda. Es absurdo. Tocar por arriba no es absurdo. Tocar la guitarra por arriba es tío. Bueno, ok. Ok, perfecto. ¿Cómo es bueno? Soy hombre normal. Piso por arriba. Eso es como, eso es como. Oye, y nadie afirma. Eso es como hacer ejercicio. Eso es como hacer ejercicio y hacer las famosas lagartijas, pero boca abajo. Imagínate. ¿No? Hacer las boca arriba, las lagartijas. Sí, no, no, no. No bueno. No bueno. Ah. Yo tengo una amiga que las hace muy bien. Exacto. A ver, mi querido Tommy. ¿Qué canción odias? ¿Qué canción odias? Sin embargo, te la sabes toda de memoria. Es que no odio ninguna. ¿De verdad? Ah, bueno. La de Pierrot. ¿Y eso cuál es? A ver. ¿Está con la conozco? ¿Está conozco? No, se las canto. A ver. ¿Cómo va? Una noche triste estaba Pierrot, contando a la luna sus quejas de amor. Todas las estrellas lloraban por él, por la colombina que fue tan impiel. Y yo que escuchaba su triste canción, le dije, tu queja es mi pena de amor. Somos compañeros del mismo dolor, por la colombina que nos traicionó. Muy bien, muy bien. Pinche cancha. Qué bueno, qué bueno que nos hayamos. Me la sé toda, pero me cae gorda. La odio. La odio. También cantas, ¿verdad, Tony? De la chingada, pero canto. Ah, fuerza. Así debe de ser. Acabas de oírme que canto mal. Una pregunta más, este, más. Dime. Más aterrizada, por decirlo así. Si pudieses cambiar una sola cosa de México, ¿qué cosa sería? No mames. Caterrizado me dice. Si pudiera cambiar una cosa de México, ¿qué cambiaría? Sí, sí, sí. Se vale decir lo que sea, lo que pienses. Esto es libre. Sí, sí, sí. No. No. Yo cambiaría de México sus leyes. Ok. Pero está muy ambiguo, ¿no? Las leyes. Las leyes. ¿Muy qué? Como muy ambiguo. Muy ambiguo. Sí. Pero, pues, ¿qué es? Yo tendría leyes más estrictas. Más estrictas. Más estrictas, nada más. Implantaría la pena de muerte. Implantaría la pena de muerte. Ya, vámonos. Como es bronco. Y es violador. Corte en del pilín. Sí, a fuerza. A fuerza, sí. Bueno, metió el dedo en la oreja. Córtale el dedo. Que me lo metió en otro lado. No se... No, no, no. No, mira, la verdad, te voy a contestar esa pregunta. Yo de México no cambiaría nada. Porque México para mí es maravilloso. Es una tierra esplendorosa. Tiene todas las riquezas del mundo. Tiene absolutamente de todo. Tenemos de todo. Es un país maravilloso. Yo de México no cambiaría nada. Esa es la verdad. Muy bien. Qué bonito. Muy bien. Muy bien contestado. Amo mi patria. Perfecto. Me ha bajado un balón. Va a pesquisito, ¿no? A ver, mi querido Tony. Maro. Maro. Maro, no. No me cambié. Maro. A ver, mi querido Tony. ¿Cómo sería el mundo ¿Cómo sería el mundo si solo hubieran hombres y mujeres que fueran copias mías que fueran copias mías? ¿Cómo sería el mundo si solo hubieran hombres y mujeres que fueran copias mías? Así es. ¿Tiene un cogedero? Pues sí, la neta, ¿no? No, 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 no. Olvídate. Bueno, de hecho, yo ahorita yo ya no hago el sexo. Yo ya no. Ya no, no. No, a mi edad es peligrosísimo. ¿Y eso por qué? Entonces, ¿qué haces? No, ¿qué tal si en lugar de venirme me voy, güey? Bueno, ¿cuántos años tienes, mi querido Tony? Estás joven, ¿no? ¿Cuántos calculas? Unos 48. Ay, te quiero, papacito. ¿Tú cuántos años tienes, mi querido? Yo tengo 32 años. 32. Te doblo. ¿Qué pasó? Te la doblo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues sí, ya está. No, mira, te digo algo. Lo que pasa es que la edad es un inventor humano. La edad no existe. Existe el cómo se siente cada cuerpo. Que nos pusimos a contar cuántos días llevábamos aquí, en este planeta, es diferente. Pero si no contáramos los días, ni cuándo cumples años, vivirías feliz, normal, toda la vida, y no tendrías edad, porque no tenemos edad. ¿Ves cómo? Te ves, no sé qué edad tiene, tal, ni debemos saber, ni nada. Simplemente se ve bien linda. Y Maro, ¿cómo se ve Maro? Papacito, ¿no? Papacito, dame la hora. O sea, la hora. No, dame la horita. No, dame la hora. La hora. No. Exactamente. Entonces, la edad no existe para mí. ¿Tú eres capaz, mi Leonardo, Maro, Nayita, de aventarse conmigo 10 metros de altura en un clavado en una plataforma de alberca? Claro. ¿Tú sí? A mí me daría miedo. Pero, ¿te aventarías? Pues, ya viendo todos que sean que sí. ¿Y tú, mi querido Maro? Sí, yo también me aviento, por total. Ok, vamos a hacer un trato. Vamos a grabarlo. Y nos vamos los cuatro y nos tiramos en una plataforma de 10 metros. Ah, adelante. Aunque sea para... ¿Te late? Ahora, ya. Ok. Ustedes lo organizan y lo graban y todo. Yo voy con mucho gusto. Para que vean... No existe la edad. No, no, no. No, por supuesto. No. Me calculas 49, 50 años y sucede que tengo 16 años más. ¡Órale! 66. Siempre he sido malo para... Siempre he sido malo para calcular. Siempre he sido malo para... No, lo que pasa es que no me veo jodido. Me veo... Te ves cuidado. Te ves un cuidadón. Te ves conservado. ¿También llevas alguna dieta específica? ¿Haces ejercicio? ¿Te alimentas bien? ¿Cero fiestas? ¿Cero fiestas? ¿Cero fiestas? No sé. No, no, no. Yo en la vida vine a divertirme, a vivirla y a gozarla. ¿Cero fiestas? No, pues qué. Oye, doctor, quiero vivir muchos años. ¿Fuma? No. ¿Toma? No. ¿Hace sexo? No, ¿para qué chingos quiere vivir tanto? Ya mejor váyase de aquí, ¿no? Sí, ya muérase, ¿no? Claro. Entonces, yo le entro a todo, siempre con cordura, siempre con respeto y me cuido de la alimentación. Yo ahorita estoy en una dieta de que desayuno ajo crudo en ayunas y luego limón, té de limón con miel después del ajo, luego fruta y luego un licuado de avena. ¡Ay, güey! Y luego unas pinches garnachotas. Garnachotas. Pero sí les pongo algo que les aplaje. Está bien, está bien, está bien. No sé, ahorita hay que seguirla a todos, ¿no? Finalmente, creo que es el ajo, ¿no? Siempre el ajo es muy bueno para todos, jóvenes, adultos, siempre te va a ayudar bastante el ajo, el limón. Y pues las garnachas hay que comerlas, pero eso sí, decirle a la gente que, pues, con mesura, ¿no? No, 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 no te esquece. Y sobre todo las harinas y todo eso, pues bajarle un poquito a las harinas. Pero sobre todo hay que reír. Para tener un buen aliento, una buena cara, hay que reír. Exactamente. Oye, mi querido Tony. ¿Ese sería tu lema de vida? ¿El mi lema? Ah, de vida. Dime. Muy bueno. Oye, mi querido Tony, hablando de reír, entonces ahora sí platícanos un poquito más de esto, de tu próximo show. Que oye, que bien te estás acoplando, que bien te estás acoplando a esto del cambio, del COVID, de la tecnología. Y entonces, los shows, ¿cómo los prevés? Claro. ¿La cuesta del año van a ser shows por Zoom? No, las fiestas de fin de año ya van a ser shows en vivo. Estoy seguro. Ok. ¿Con sana distancia? Ya se llaman malas. No, ya. Con sana distancia y con los cuidados. De repente yo eso de la sana distancia lo veo así medio amilón, con todo respeto, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque llegas al supermercado y nada más puede entrar una persona con su tapabocas, ¿no? Y ya adentro, pues te encuentras con quien ibas. Ya llegan a la caja los dos o tres, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego, están vendiendo en la farmacia algodón y todo, ¿no? Ah, pero los artículos de belleza no se venden. Los juguetes no se venden. La ropa no se vende. Por disposición oficial. No mames, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Qué tiene que ver los maquillajes con la farmacia? Hay algodón en el maquillaje. Vas y agarras uno. No, eso no se vende. Vas a la farmacia y agarras uno y sí te lo venden. Y dices, no mames. Claro. Así que esto ya va a terminar. Mira, en julio termina todo esto. Ok, ok. Voy a decirle, voy a hablarle a este, ¿cómo se llama? A López-Gatell. A López-Gatell. ¿López? ¿Llámenes López? López, sí. A López-Gatell. Le voy a decir. Le voy a decir. Ya, chala. Así, ya, olvídate, ya. Quítala. Los mexicanos ya están saliendo, ya. Quítala. Ahora mismo, por favor. Déjate. Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no sé, pero yo sí espero que ya regrese pronto todo el tema de los shows en vivo, porque no es lo mismo un show y streaming estar junto o estar frente al artista. Bueno, pues no es lo mismo, pero mira, ahora hay que acoplarse y hay que actualizarse, porque el que no se actualiza, señor, yo por eso el 5 de junio voy a tener mi show por Zoom, 8 de la noche, métanse a mi, puedo decir mi página, a mi sitio, tonivalardi.com, métanse a TikTok, ahí está la publicidad también, en TikTok, toni.valardi, métanse a Instagram, balardi, toni, todo lo enredé para que les cueste trabajar. A mi Facebook, mi Facebook, arroba tonivalardioficial. Ok. Tony Valardi, está ahí para empezar a seguirte. Claro, amigo. Sígueme, gordo, sígueme. No, le estoy hablando a Maro. Ay, ya, 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 Álvaro. Perfectamente bien. Maro, ¿a qué hora? Maro, ¿a qué hora te levanto hoy? Me levanté a las 7, mi Tony. ¿A qué hora? A las 7. ¿No te sentí? Mira, por eso, por eso Maro tiene acá su, su background, porque están ahí, ¿verdad? Están casi frentes, pero nada más es la pantalla. Es la buena pantalla. De hecho, sí, mira, le voy, ay, no, mejor no. De hecho, mira, te lo voy a mostrar dónde está. No, bueno. Oye, si quieren, los dejamos después, ahí sí, fuera del aire, platicando, a ratito. Siempre eres así, mi querido Tony. Sí. Siempre estás riendo, sacando chistes. ¿Cómo haces los chistes? ¿Tú los escribes o escuchas uno y dices, ah, ese está bueno, no lo voy a apuntar? ¿O cómo es? No, en mi época leía el periódico y había muchos libros de chistes y ahí te los vas leyendo y te pones a estudiar, te tienes que poner a estudiar. Escuchaba de algunos compañeros, de algunos amigos. Por ejemplo, yo le aprendí uno, uno a Jorge Falcón, le aprendí como dos, no, dos, dos a Polo Polo, a Raúl Vale le aprendí como ocho o diez y así, ¿no? No rutinas completas porque no se vale, pero sí, sí, uno que otro chiste. Y todo lo demás, estudiados acá, algunos los he escrito yo, pero se te olvida qué escribiste tú, porque como no los puedes registrar ni nada, entonces los lanzas y ya al rato todo el mundo los cuenta y está bien, ¿no? Claro, claro. No pasa nada. Pero de ahí saco mis chistes. Y espontaneidades que tengo a lo largo del show. Sí, claro. Exacto. Claro. Oye, Tony, ¿para ti cuál es uno de tus ídolos dentro de la comedia? ¿Este tipo de comedia haciendo show? ¿Contando chistes o actores comediantes? Contando chistes. Contando chistes. Ah. ¿Polo Polo? ¿Jorge Falcón? ¿Polo Polo? ¿Polo Polo? Este, ¿Jorge Falcón? Ya se han visido los jueces, así que los cuentan de poca. Sí, sí, sí. En diferentes estilos, ¿no? Ellos dos. Ah, Raúl Vale. Raúl Vale. Era buenísimo Raúl Vale, ¿verdad? Buenísimo. Gracias a él yo empecé a hacer esta carrera porque me inspiré en él, ¿sí? Y el socio de Polo Polo, Honorato Fernández, fue el que me dio la oportunidad de subirme por primera vez a un escenario en el Keops en la zona rosa. Guau, eso ya tiene tiempo. Ya, papá. Época del Keops, del señorial, del patio, todo eso, ¿no? Sí, hijo mío. Yo recuerdo todavía. Esa es época. Oye, Tony, ¿qué diferencia hay? Como tú decías ahorita, mencionabas ser actor que cuenta chistes y ser un cuenta chistes. Digo, porque tú eres actor. El cuenta de cuentas. Yo soy actor. El cuenta chistes, pues, el cuenta chistes. Y es muy divertido, divertidísimo. Pero no hace el personaje. O sea, te cuenta el chiste, pero no hace los personajes. Yo cuando, yo fui actor toda mi vida y luego empecé, cuando llevaba 17 años de actor, empecé a hacer chistes. Y entonces me subí a un escenario de centro nocturno y era para mí chiquitito. Después del teatro, te vas a un escenario de centro nocturno. Y entonces me andaba como loco, ¿no? Todo el tiempo. Y a la gente le daba mucha risa. Y actúas los chistes. Haces el personaje como de viejito, ¿no? El pedo, ¿no? Ya, el pedo. O sea, no, no, no. Ay, te pones joto, papá. Ay, qué raro. O sea, haces el personaje como actor. Claro, que hay unos que son comediantes que cuentan chistes estupendos y maravillosos, ¿no? Que no necesitaron estudiar actuación para hacer el personaje. Y ahora el stand-up es otra cosa porque platicas historias, ¿no? No, no, no. Es más temático. Platicas historias. Es más temático. Exactamente. Así es. ¿Y qué piensas en stand-up? Ah, yo estoy haciendo stand-up, hermano. Órale. Claro. Ahora, ¿sabes la modalidad de stand-up? No me has visto nunca. ¿En modalidad de stand-up? No. Ah, en la cinta. Ok. El día 5 de junio vas a ver stand-up y chistes. Va. Porque platico la historia de mi vida, parte de la historia de mi vida en stand-up. Es escrita por Mauricio Jalife. Ok. Yo le conté... La historia de Mauricio Jalife, que es los peluches. Del que escribió los peluches a Derbez. Y él me escribió, me hizo la adaptación de la historia de mi vida en stand-up. Oye, para mí mismo. Para mí mismo. A ver, entonces, este 5 de junio... Sí, porque mira... ¿No? Sí, te escucho. Dime. No, no te escucho, escucho. Dime, amigo. Te escucho, te escucho. Es que te decía, yo antes de empezar como actor, yo era... Yo iba para torero, yo iba a ser torero. A mi mamá casi le da un infarto. Cuando me daba el toro, que me lo acercaba mucho, yo dijo, no. De un hijo muerto a un hijo artista, prefiero un hijo artista. Y mi papá dijo, no. No, no, no. No, prefiero un toro antes de que sea artista. Y yo dije, si me coge un toro, me mata. Y si me coge un productor, me hace famoso. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Estuvo bien, estuvo bueno. Esa parte de tu vida nunca la vas a olvidar, Vicky Otoni. No, dolió mucho. Perfectamente, Vicky Otoni. Tenemos que pasar a la sección de soltando el hervor. ¿Tú sabes lo que es soltar el hervor? A ver. No sabes, te pregunto si sabes lo que es soltar el hervor. Pues me lo podré imaginar de diferentes formas. Pero ahorita no traigo. Yo diarrea. Como se dice en italiano, bole. O sea, hierve. Bole. Algo así. Nayeli nos va a platicar precisamente la receta del día de hoy. A ver si te gusta. A ver, Nayeli. 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 El día de hoy son pechugas empanizadas rellenas de queso Oaxaca. Vamos a comprar este pan molido, papas ralladas bien rajaditas, porque la vamos a acompañar con papas a la francesa. ¿No? Para que sepa así algo rico. Vamos a ocupar sal, lechuga picada, dos pepinos, y medio de queso Oaxaca. Ya pedimos las pechugas empanizadas, las vamos a rellenar de queso. Las pasamos en huevo, las empanizamos y las freímos. Ahí las vamos volteando ya que esté doradita, las sacamos. Y así van a ser todas, ¿no? Les vamos a rellenar de queso. Vamos a freír nuestras papas picadas doraditas. Doraditas. Bueno, en mi gusto me gustan doraditas las papas a la francesa. Ya las acompañamos con nuestra pechuga empanizada rellena de queso Oaxaca. Y ya. Ya quedó. Y ya. Rápida y tortilla. Y rica. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Miquel Tony? ¿Cómo ves esa receta? No, me gusta lo de la empanizada. A mí me gustó mucho. Mucho eso de pasar las pechugas. No, no. Sí, la verdad es que sí. No, no, no. Y papas, ¿no? Ahora las pechugas por el huevo y luego papas. Las pechugas por el huevo y papas, güey. Oye, este, Nayita, Nayita, ¿verdad? Sí, así es. ¿Eres Nayita? Ok. Nayita, ¿cómo le haces para inventar tus recetas? Pues vamos viendo ahí más o menos lo podemos hacer, ¿no? No es la vida diaria. No. No. Buenísimo, buenísimo. Sí. El grande, como bien te decía, el señor Don Francisco, el grande de la comedia, mi querido Tony. Es un gusto haber tenido aquí. El pequeño gigante. El pequeño gigante de la comedia. No, gracias, amigo. Ojalá que cuando pase todo esto. De la comicidad. De la comicidad. Nos veamos ahí en cabina en vivo, ¿no? Te invitamos. Me dará mucho gusto estar con ustedes. Verlos en persona, un gran abrazo. Me va a dar muchísimo gusto estar en la cabina con ustedes. Muchas gracias. Y va a ser un honor, hermano. Muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Al contrario, para nosotros, haber tenido a un comediante de tu talla, mi querido Tony, y aparte que eres tan simpático y tan humilde sobre todo. Ay, amigo, pues... Invertirnos, ¿no? Algozarla. No estar amargado, sino contento. Si pasar la pechuga por el huevo se me hace algo maravilloso. Extraordinario. Por supuesto. Perfectamente bien. Mi querido Lee, ¿todo lo que quieras añadir con Tony? No, pues nada más agradezco, Tony. Mi hermano, muchas gracias por haber aceptado la invitación que te hizo llegar mi querido Maro. Gracias, Maro, por también esta entrevista. Gracias, Nay, por la recepta tan rica. Maravilla, muy buena y buena y buena y buena la invitación que te acabo de destacar bastante. Y pues gracias, Tony. Nada más agradecerte. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Es un placer. Nos despedimos. Nos despedimos ya. Nos despedimos. Maro, bendiciones. Gracias. Mi querido Leonardo. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, igualmente. Que Dios te bendiga, mi querido Tony. Muchas gracias. Estamos en contacto, ¿eh? Nos estamos escribiendo. Pues vámonos. Tony Punta Valardi. Tic, 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 tic. Ahí está. Todas las redes sociales. Les pedimos. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, a la hora que ustedes nos estén viendo. De verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana aquí en su programa Los sobrevivientes de UNMX. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Gracias, Tobay. Tic, 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 tic